Hoy estaremos probando dulces ácidos, así que acompáñenme a ver el video. ¿Esa? Ya, vamos a... Esto está imposible, creo que hasta voy a llorar. ¡Venga, para acá las mamitas con relleno! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy nos toca un videíto divertido y entretenido. Sean ustedes bienvenidos a la vitrina de Patsy. ¡Oh no! Perdón, me equivoqué con mi otro canal. ¡Bienvenidos a Patsymblog! Amigos, como ustedes saben, este es un segmento que tenemos dentro del canal donde nos divertimos probando golosinas extrañas y dulces de otros países. El día de hoy estaremos probando golosinas súper, súper ácidas, así que vamos a ver qué tal están. Espero que no sean muy ácidas, la verdad. Pero bueno, vamos a iniciar con estas de aquí. Son los Warhead Cubes Blue. Miren, aquí dice que son en forma de cubitos y de mora azul. Vamos a ver si realmente saben así. ¿Qué es esto? Sí, la verdad, son unos cubitos azules. Pero yo creo que estos son los cubitos de los pitufos. Espero que no manchen la lengua. Miren. A ver. Sí son ácidas. Pero poquitos, se las puede comer, están riquísimas. Es un ácido muy rico. Y vamos a ir probando el siguiente, miren. Este de aquí. Este también es de Warhead. Use two sroops. Pero es súper nice, súper rarito. Vamos a ver qué tal. Y mientras lo abrimos, déjenme aquí en los comentarios si a ustedes también les gusta probar las gomitas ácidas. Uy. Estas sí que están mucho más extrañas que las anteriores. No puedo creerlo. Pero es que la verdad yo creo que esto no se debería ver así. Miren, están todas apachurradas. Están aplastadas. Yo creo que deberían ser algo así, como cilíndricas. Pero bueno, vamos a probar. Me engañaron. No sabe casi nada ácido. Tiene como una azuquita. Está, digamos que así, miseramente ácida. Pero este interior está riquísimo. Creo que este me encantó. Creo que es uno de mis favoritos por el momento. No sé, no puedo identificar el centro, pero es delicioso. Si las vamos calificando, yo creo que la primera gomita que vimos le pondría un 8 en cuanto a nivel de ácido. Esta tiene muy poquísimo ácido. Debería ponerle menos que la que les mostré. Pero creo que esta sí está mi favorita. A esta sí le voy poniendo entre un 9 y un 10, así que quédense a esta al final a ver cuánto es la calificación que le pongo a esa. Está riquísima. Hay alguien por aquí que quiere probar, ¿no? No, 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 luego. Están muy pocas. No, y me dan pena. No, no, ya les digo que sí, aquí no se puede trabajar. Todo el mundo quiere golosinas y es que yo me voy a acabar todas. Pero voy a venir aquí a alguien a interrumpir mi grabación. Miren, esta es mía, guapa, dios. ¡Qué precioso! A ver, ven, ven. Ven, ayúdame en este video, ven. Ya, tú ven. ¿Ya? ¿Tú también quieres una gomita de ácido? Ay, yo creo que no. Yo creo que tú quieres hacer la fiesta, pero yo estoy metida por aquí. Bueno, y ahora vamos a probar estas. Warhead Sour Toffee. La verdad que están muy extrañas. Todas estas están muy, muy extrañas. Y miren, estas vienen en su paquetito, en su paquetito, así súper individual. ¡Wow! Y hay de muchísimos sabores. ¿A poco no se ven súper cool? Pero yo hasta ahora no encontré una que sea súper ácida. Si ustedes conocen alguna que sea súper, súper ácida, recomiéndeme aquí abajo en los comentarios para que yo también pueda probarla. Charlie, ayúdame escogiendo una. ¿Crees que está muy ácida? Vamos a ver. ¿Qué escogiste? ¿Manzana verde? Está súper raro. A ver. Este sí está más ácido. Sí, sí está mucho, mucho más ácido. ¿Cuál quieres que debería comer? ¿Esa? Ya, vamos a ver. Charlie, me está diciendo que me coma esta, así que vamos a ver. ¿Qué tal gusto tienes? Con el olfato. A ver. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que es plastilina, chicos. No sé. Una especie de slime. No sé. Está todo pegado aquí en el papel. ¡Wow! Miren. Miren lo extraño que está. Espero que al menos este sea más ácido. Sí. Sí, sí, sí. Este es el primero que está muchísimo más ácido. ¡Wow! Creo que esta sí, chicos. Esta sí se les recomiendo por si quieren algo que esté ácido. Yo creo que le siguen ganando esta por el centro que tiene. ¿Qué opinas, Charlie? ¿Quieres un poco? Y es un pintalenguas. A este yo le doy creo que un 8. Un 8. Este dice que es una batalla de sabores. Estos son los Warheads Extreme Sour. De cereza. Y de morazul igual. Este sí dice que son un sabor extremo. Un ácido extremo. Así que vamos a ver si no me engaña. ¡Wow! Miren estos. Estos de aquí parecen unos caramelitos. Yo pensé que estas también iban a ser como gomitas. Pero no. Son unos caramelitos. Este tiene dos colores, así que vamos a hacer el reto que aquí hice. Vamos a ver cuál probamos primero. Vamos a probar el rojo. Ay no, es que... Ay no, no, no. Esto sí que está terrible. Mmm. Me muero. Ay disculpen ustedes, pero esto está... ¡Wow! Déjenme decirles... Yo tanto que me quejé y este sí está... Súper ácido. Yo creo que les reto a probar este, ¿ah? ¡Ay! No, es que está... Hasta siento que la lengua se me trizó. Es que no sé si por aquí ustedes escuchan ruidos por aquí, ruidos por allá. Se me están robando los caramelos. Auxilio, esperen. ¡No! Yo creo que los guardo, yo creo que los guardo. Por aquí se roba toda la producción. Yo por aquí, por allá. No, 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 no. Y encima se está riendo. No, no. Esto... Esto no es más fin de Charlie. Ayúdame a cuidar, Charlie. No puede ser. Está muy ácido, ¿verdad mi amor? Sí, está muy ácido. ¡Ah! ¡Está fuertísimo! El rojo para mí ha sido uno de los más ácidos y fuertes. Así que vamos a probar el otro. ¡Mmm! Es que esto está imposible. Es que esto está imposible. Creo que hasta voy a llorar. ¡Oh! No, 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 no. Este está súper ácido. ¡Mmm! Es que este está imposible. Está súper, súper mega hiper ácido. La lengua la tengo como amortiguada, no sé. No me manchen la lengua estos, ¿verdad? Porque tienen muchísimo color. Aunque me parece que sí. Si son también pintalenguas. ¡Mmm! ¡Mmm! Es que ahora sí no sé. No sé. Es que entre el rojo y el azul. ¡Wow! Hay una diferencia súper abismal. Yo creo que el azul le gana al rojo. Y este parareto está súper bueno. Yo creo que deberían dárselo a sus amigos porque sería muy divertido ver las caras que pone. ¡Wow! Una explosión ácida. Terrible, terrible. Bueno, como estamos calificando aquí el más, más ácido, lo voy a poner como un 10. A este sí le voy a poner como un 10 porque realmente está un ácido extremo. No, esto no va. Esto no va a ser posible. Yo creo que está muy ácido. Lo siento hasta que me duele aquí a los lados. No, no puedo, no puedo. ¡Mmm! Todavía me duele un poquito aquí a los lados. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero... Realmente se siente como que aquí o uno le está aquí agarrando. ¡Oh! ¡Mmm! Vamos a probar esto. Este también es de Warhead Cubes. Bueno, este es un surtido de frutas porque el que habíamos probado era solo de mora azul. Este también son cubitos. Miren, y hay de muchísimos colores. Así que vamos a coger un verde. Es que estas gomitas son tan suaditas que no hacen nada, la verdad. Lo que sí es tan blandita, se siente muy bien su sabor. ¡Mmm! Manzana verde. Y bueno, a este le voy a poner un 9 porque viene con un surtido de sabores, pero mi ganador, mi ganador en cuanto al ácido es este, chicos. Súper buenos para hacer una broma a sus amigos. Este de acá, el azul, está tan pero tan ácido que me ha sido imposible el poder acabármelo. Pero me quedé con una curiosidad de saber si el ácido perdura muchísimo tiempo o no, así que voy a coger otro. Ay, esto está fuertísimo. ¡No, esto está fuerte, está fuerte! Ya, les cuento, les cuento. Pensé que todo el tiempo se iba a quedar con ese sabor súper ácido, pero la verdad que no fue así. El ácido dura durante un poco tiempo y luego se vuelve súper dulce el caramelo. Así que para el reto, la primera impresión es súper, súper fuerte y tú sientes que te duele hasta aquí un poquito. Pero luego lo puedes comer con facilidad porque ya se vuelve más dulce. Lo que sí es una contextura súper dura, es un caramelo súper duro, así que tienen que tener mucho cuidado. Y los otros sí, son como unas gomitas súper ricas y además están súper blanditas. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el acompañarme el día de hoy. Háganme saber cuál fue su favorito, cuál les gustaría probar. Y si es que tienen alguna marca en especial de alguno que sea súper ácido, háganme saber en los comentarios. Yo creo que estos dos son mis mega favoritos. El uno porque puedo realizar bromas a mis amigos y el otro porque tiene un relleno que está súper bueno. Además la combinación de esa azúcar ácida lo hace muy especial. No olviden apoyarme con sus likes para que podamos seguir probando más golosinas y haciendo más videos como estos que ustedes saben a mí me encantan. Y espero que se hayan divertido conmigo en este video. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Como siempre, las golosinas son... No, no, esta vez sí les voy a compartir porque ya me dijeron que yo no les comparto nada. Así que este va para acá, este va para acá, este va para hacerle bromas a mis amigos y este va para acá. No, no, y este no, este sí me gusta. No, a ver, ey, 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 las manitos, ey, ey, no, realmente, no, me voy antes de que me quiten. Chao. No es justo. Mira lo que me dejaron. Deja para acá los gomitos con relleno. ¡Andorra! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, yo quería los gomitos con relleno. Si tú también tienes tus favoritos no olvides hacérmelo saber aquí en los comentarios. Adiós.